¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos, putisantos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy, que es jueves santo, vamos a iniciar la jornada con la primera cofradía que sale en este día, la cofradía de la oración. Así que ¡vamos allá! A las once y media de la mañana tiene prevista la salida a la cofradía de la oración por la Basílica Menor de Santa María en la mañana del jueves santo. ¡Vamos allá! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Dejamos atrás la plaza Vázquez de Molina para seguir subiendo por la calle de la cárcel y adentrarnos por la plaza primero de mayo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Dejamos la calle Mesones Para enfilar la calle nueva Gracias por ver el video 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 Tanto el misterio como la virgen de la esperanza son obra de Collao Valera La cofradía de la oración es la primera en la que se ven mantillas procesionando Ya que es típico verlo en Úbeda Ya que es típico verlo en Úbeda el Jueves y Viernes Santo Y entramos en Santa María finalizando así la procesión del Jueves Santo Concluimos este recorrido de la procesión de la oración del huerto de Úbeda Que recorre casi 3 kilómetros por las calles de Úbeda Nos vemos en la siguiente cofradía que ya será por la tarde iniciando con la cofradía de la columna Si has llegado hasta aquí es porque era un putisanto No olvides suscribirte, darle al like y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias por ver el video!